Con los estudiantes niña Poquita conversación Entre misterio y misterio Está el de la encarnación Cinco estudiantes venimos Y uno se ha quedado atrás A desatarle a una niña La cinta del delantal Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Calé De Calé son las pelotas Que botan en la pared Estudiante soy tunante Que voy corriendo la tuna Engañando a las mujeres Sin casarme con ninguna La capa del estudiante Parece un jardín de flores Toda llena de remiendos De diferentes colores Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Calé De Calé son las pelotas Que botan en la pared Si en mi libro hubiera niñas Como las que estoy mirando Toda la noche y el día Me los pasaba estudiando A los estudiantes madre Los comparo las sardinas Sabaditas con escamas Poca carne y mucha espina Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Calé De Calé son las pelotas Que botan en la pared Vale más un estudiante Que estudia filosofía Que todos los mequetreces Que están en las oficinas Allá va la despedida La que echan los estudiantes Pagarnos una comida Pagarnos una comida Y sabréis lo que es el hambre Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Calé De Calé son las pelotas Que botan en la pared De Calé son las pelotas, las pelotas Gracias por ver el video.